Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Yo le envidio peor, mucho peor, te envidio mucho mi Pati. Es que año nuevo, todo el mundo está así, ¿a dónde se fue Pati de vacaciones? Y no ha parado, sigue viajando, sigue viajando. No paraste el año 2013. 2013, ya pero. El 2014 creo que viene con mucha fuerza. Estaba leyendo que hay lugares en la República Mexicana que están creciendo muchísimo, que les está yendo increíble, que tuvieron una ocupación vacacional tremenda y uno de ellos es San Miguel, ¿verdad mi Pati? Así es que, Jazz, pues sí, a mí me da mucho gusto saber que estamos aprovechando lo que tenemos en nuestro país, estas riquezas culturales, gastronómicas, lo mejor nuestra gente que es la más amigable. Y fuimos a San Miguel de Allende, Jazz, yo me quedé impactada. Es lo máximo. Me encanta San Miguel de Allende en Guanajuato, pero déjame decirte que la ciudad está hermosa, más hermosa que nunca. Y descubrimos aspectos muy diferentes, actividades que yo no sabía que se podían realizar. ¿Cómo qué? Como esta nota que les preparamos. Ya, a ver, vamos a ver. Amigos, estamos de tour por uno de los estados más hermosos de la República Mexicana. Y en este capítulo vamos a practicar el turismo cultural. Hemos llegado a San Miguel de Allende, donde dicen que el corazón late. Porque es el corazón de México. Vamos a tomar un tranvía para recorrer esta hermosa ciudad. Descubriremos sus secretos, su historia. Después entraremos a la cripta de la parroquia San Miguel. San Miguel, un lugar donde casi nadie ha estado para mostrarles quiénes yacen ahí, quiénes descansan ahí. Hay muchos héroes. También vamos a practicar un poco de lo que es enoturismo. Visitaremos los viñedos Toyán y veremos una bodega increíble, sin precedente alguno. Platicaremos con la gente de San Miguel. Y además les vamos a compartir por qué ha ganado la mejor ciudad, la ciudad más hermosa del mundo, por una de las revistas más importantes del planeta. También iremos a practicar un poco de turismo premium. Les vamos a mostrar un campo de golf precioso. Este es Ventana San Miguel. Y cerraremos con broche de oro en los museos de la máscara, el museo del juguete. Y por supuesto que también conoceremos un jardín botánico, que es un emblema de San Miguel. Así es que ya lo saben. Yo soy Patti Everbush y estamos de tour por México y San Miguel. Bien, llegamos a la Casa de la Cuesta. Una gran sorpresa nos esperaba. La colección de 500 máscaras danzadas de diversas regiones del país. A 15 minutos de San Miguel de Allende se encuentra Atotonilco. Y detrás de mí, miren nada más qué belleza. Este es el Santuario de Jesús Nazareno, aquí en Atotonilco, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2008. Y este es un sitio histórico. ¿Saben por qué? Aquí tomaron el primer estandarte nuestros héroes de la independencia. Además de cultura, gastronomía y arte, San Miguel de Allende brinda una amplia oferta de balnearios de grutas termales. Decidimos relajarnos un poco y disfrutar estos yacimientos naturales para obtener los beneficios medicinales de esas maravillosas aguas. Para ello, llegamos al balneario La Gruta. Y para cerrar con broche de oro, tuvimos un encuentro con una gran amiga, María José Garrido, quien nos compartió una muy grata noticia. Vamos a platicar con nuestra anfitriona. Como tú dijiste, es el corazón de México, pero también ahora es la mejor ciudad del mundo por Condé Nast Traveler. Nos tiene de manteles largos, como te pudiste dar cuenta. Se compite contra el mundo. Todos los lectores de esta prestigiosa revista, que es Condé Nast Traveler, votan por su ciudad favorita. San Miguel siempre había estado en el Top 25, eso sí, siempre habíamos aparecido ahí, pero nunca nos acercábamos al Top 5. Y este año que nos den la mejor ciudad del mundo. Ya vieron, vengan ustedes también a vivir y explorar y sobre todo entender y sentirse orgullosos de que tenemos la mejor ciudad del mundo y es San Miguel de Allende. Acabador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.